19 horas, 18 minutos en todo el territorio nacional. Estamos en comunicación telefónica con Damián Recova Barila. El es periodista, es de Uruguay, escribe en la izquierda diario. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Tamara Ormeño te habla para CNC Noticias desde Argentina. Hola, qué tal, muy buenas tardes. Bien, en el día de ayer nosotros estuvimos de elecciones, pero ustedes, como país vecino también, pero ustedes sí van a Balotage este domingo 24 de noviembre. Exactamente, ya con el 100% de los votos escrutados, el Frente Amplio alcanzó el 40,66%, el Partido Nacional 29,4% en segundo lugar, en tercer lugar el Partido Colorado con Ernesto Talvi en el 12,4% y en el cuarto lugar Guido Marini Ríos con Caguillo Abierto con el 11,6%. Con estos números, como tú bien decías, hay segunda vuelta el 24 de noviembre y es un escenario donde el Frente Amplio retrocede siete puntos y medio con respecto a 2014 y la alianza o la virtual coalición opositora para la segunda vuelta, es decir, Partido Nacional, Partido Colorado y Caguillo Abierto, estaría votando por encima del 50%. En lo que tiene que ver con las cámaras, con el Parlamento, el Frente Amplio llegó a 13 senadores, no llegó a la mayoría parlamentaria, tiene 13 senadores sobre 30 y en la Cámara de Diputados consagró 42 diputados sobre 99. La coalición opositora estaría llegando entre a los 17 senadores en el Senado y a los 53 diputados en 99 en diputados. ¿Cómo fue el desarrollo de estas elecciones y qué se puede esperar para el 24 de noviembre? Bueno, fue una campaña por momentos rara porque en la calle no hubo mucho fervor electoral. Ya estábamos cumpliendo 15 años de gobiernos seguidos del Frente Amplio. La campaña del Frente Amplio fue centrada en intentar lograr este cuarto mandato mostrando algunos de sus logros en materia de números económicos y de prestaciones sociales y a nivel salarial. La oposición haciendo énfasis y críticas, sobre todo en las promesas incumplidas en los últimos cinco años. fue una campaña donde, lógicamente, con los vientos regionales de inestabilidad económica, el Partido Nacional se dedicó a hacer hincapié sobre las promesas incumplidas, sobre la promesa incumplida del 6% para la enseñanza pública, o también hizo mucho hincapié en el problema de la seguridad, que es un problema de preocupación ciudadana. Y el Frente Amplio, frente a esas críticas, respondió con una defensa cerrada de lo que logró, sobre todo en sus primeros dos mandatos. A la vista está, este domingo hubo un sector importante de la sociedad, sobre todo en el interior del país. El Frente Amplio, en 2014, vota 44% en todo el interior y ayer tenemos que el Frente Amplio vota en el orden del 34%. O sea, hubo un retroceso fuerte que también tiene que ver con un cierto estancamiento económico en el interior del país, con cierres de fábricas, con pérdidas de empleos, y que fue capitalizado por la oposición en sus distintas variantes. La calle POU, liderando a esa oposición, desde un partido tradicional, que es el Partido Nacional, que es casi un tercio de los votos, que es un partido que tiene mucha identidad política. En Uruguay, a diferencia de otros países, las formaciones políticas de los partidos tienden a tener cierta estabilidad y hay una identificación bastante fuerte con los partidos. El Partido Nacional conservó mucho de ese voto blanco, de centro-derecha, con ciertos valores, y el Partido Colorado, que desde que abandonó el poder en 2005, fue un partido que tenía un ala derecha fuerte, pero que carecía de un ala de reformismo social, esta vez intentó ir más hacia el centro, con un perfil liberal progresista, para intentar disputar un electorado progresista al Frente Amplio. Y aprovechando esa ida, digamos, de la derecha hacia el centro de los partidos tradicionales, aparece este tercer actor de la oposición, que es Guido Mañini Ríos, el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que con su partido, basado en el poder militar, obtiene votaciones bastante grandes en el interior del país, e incluso en Montevideo con un 8%. Y bueno, que construyó muy bien su identidad política, a partir, digamos, de intentar representar a las sensibilidades que históricamente estuvieron contenidas en el ala derecha del Partido Nacional y del Partido Colorado. Esto, digamos, a grosso modo, lo que es el sistema de partidos. Y como planteaba, hacia la segunda vuelta, Mañini Ríos y la calle Pou, Mañini Ríos y Ernesto Talvi, ya definieron su apoyo por la calle Pou, lo cual hace que el candidato del Partido Nacional, hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle, parta con cierta ventaja hacia la segunda vuelta. Si sumamos aritméticamente los resultados de ayer, nos da más o menos de que esa virtual coalición estaría sumando el 53%, 52%. El Frente Amplio deberá salir a convencer a votantes que ayer votaron por Ernesto Talvi del Partido Colorado y por Cabildo Abierto. Veremos qué es lo que sucede, pero parte con ventaja hacia la segunda vuelta el candidato del Partido Nacional. Claro, claro. De todas formas, lo que precisamente quería hablar con vos es por lo que había sido noticia la semana pasada acerca de las marchas masivas que se daban en el interior de Uruguay y más que nada en Montevideo, en esta marcha contra la reforma opositora que pretendía crear una Guardia Nacional con militares. ¿Qué nos podés comentar acerca de estos movimientos que fueron surgiendo en tu país? Sí. El pasado martes se realizó la marcha de cierre de la contracampaña No a la Reforma, de la cual personalmente fui parte, junto con la Izquierda Diario también. Fue una marcha que reunió más de 100.000 personas. Sobre todo, también tuvo un convocante muy interesante que fue la represión que se estaba viviendo por parte del pueblo chileno, que eso estaba sensibilizando mucho y fue también un factor que masificó la convocatoria por el no a la reforma. La reforma Vivir sin Miedo es una reforma impulsada por el senador Jorge Larrañaga del Partido Nacional, que era precandidato en la interna del Partido Blanco que pierde con la calle Pou. Es una reforma que plantea centralmente cuatro puntos, plantea la creación de una Guardia Nacional con efectivos de las Fuerzas Armadas con 2.000 efectivos para patrullar las calles, plantea la habilitación a los allanamientos nocturnos y plantea el endurecimiento de penas con el régimen de reclusión permanente y la eliminación de las salidas anticipadas. La Arrañaga juntó 600.000 firmas para lograr que se plebiscite esta propuesta. La votación ayer estuvo en el orden del 46,7%. La reforma no salió, no triunfó, pero mi valoración es que es una masa crítica muy amplia la que tiene la que tienen los sectores más conservadores del Uruguay. Tengamos en cuenta de que hubo 46,7% de personas que ayer votaron para que los militares patrullan las calles. Eso es para mí altamente preocupante. Después, otros movimientos que se han creado y por eso también la necesidad de los sectores más conservadores de imponer más mano dura incluso hasta del propio gobierno son los sectores que tienen que ver con el enfrentamiento a las políticas extractivistas. En Uruguay se está instalando la tercera pastera UPM2 que es la ex-botnia que está teniendo un rechazo amplio por parte de sectores de la población y bueno se están dando movimientos sociales bastante masivos. El viernes pasado hubo una marcha también que fue muy masiva contra la instalación de esta minera. Bien, con respecto a la primera marcha que nos mencionabas que era en contra de la reforma es imposible no hacer un paralelismo con las épocas del proceso militar las cuales ustedes también pasaron por las mismas situaciones que hemos pasado con Argentina y con respecto a las papeleras también podríamos hacer un paralelismo con muchas luchas argentinas tanto contra las mineras como contra industrias altamente contaminantes como por ejemplo las que utilizan muchísimo glifosato en la producción de nuestros alimentos o que han contaminado nuestros campos entonces es imposible no poder hacer ese paralelismo y tomarlo de una manera más macro y ver como regionalmente toda Latinoamérica se está viendo afectada por el ingreso de estas industrias exactamente es así como decís tú es un proceso que bueno ustedes ahí en Argentina también tienen a la Barbit Gold que ha hecho un desastre medioambiental tengo entendido en San Juan tienen otras mineras y es son industrias las extractivistas que se están digamos intentando promover como modelo de desarrollo en los países periféricos como los nuestros yo creo que es importante hacer una crítica a todo eso y ver bien hacia donde estamos yendo hacia donde van las industrias hacia donde está yendo el cuidado del medioambiente o el descuidado también y con lo que me decías respecto a la a la reforma totalmente yo me ha tocado tener que ir a dar talleres y charlas en distintos barrios y con sindicatos y con distintas organizaciones y y me parece muy bueno el paralelismo con el pasado ya sabemos lo que pasó la última vez que los militares salieron a las calles pero también me interesaba mucho y y me puse a a investigar de los efectos de la militarización en América Latina en la actualidad y tenemos ejemplos que son devastadores como por ejemplo la militarización en México en la en la llamada guerra contra el narco que dejó más de un millón de desplazados y heridos 30 mil desaparecidos 100 mil muertos en el río de janeiro el año pasado la militarización en 10 meses aumentó el número de de muertos un 61% no disminuyó las rapiñas o sea no es que se combatió el delito militarizando la ciudad sino que aumentó aumentaron los los tiroteos también un 50% hay 1200 muertos en río de janeiro en 2018 a manos de las fuerzas de seguridad de las cuales 120 personas eran con inocencia comprobada son todos datos que se pueden ver por las distintas organizaciones tanto las oficiales como las que tienen que ver con universidades y distintos observatorios y fue una campaña que intentamos también trasladar todo eso a aquí para que se para que se vea bien de que esto los militares sabemos lo que hicieron hace 40 años pero también hay que ver lo que están haciendo ahora en distintos lugares de Latinoamérica sin ir más lejos los últimos en el último mes lo que ha pasado con el toque de queda en Ecuador lo que ha pasado en Chile bueno son situaciones donde es importante informar concientizar y bueno ayer la reforma no salió pero hubo un 46,7% de personas que pensaron de que como dice el eslogan de su campaña de que votando por los militares en las calles y por el endurecimiento de penas y por los allanamientos nocturnos se puede llegar a vivir sin miedo ¿no? Pero y ahora es mi pregunta de curiosa ¿cuál es el objetivo cuál es la razón por la que se empieza a organizar esta reforma? porque siempre hay mucha estigmatización ¿no? acá en la Argentina nuestras reformas en cuanto a seguridad empiezan con esta sensación de que hay que tener miedo porque estamos inseguro esta idea del miedo al otro del miedo al otro sobre todo pobre del miedo a un fantasma del narcotráfico del cual no estamos seguros si existe o si no porque no tiene nombre no tiene figura y este miedo fundamenta ciertas acciones por parte de quienes están en el poder en este caso nuestra ministra de seguridad que es Patricia Bullrich en las cuales se establecen situaciones caóticas o de confusión como por ejemplo la doctrina de Chocobar que es de matar a quemarropa a quien presuntamente resulte sospechoso de un crimen aunque no esté comprobado y de hecho hay menores que han muerto a manos de policías incluso de militares ¿cuál es la razón que se está estableciendo en tu país para pensar para que ese 47% 40% no recuerdo bien como me dijiste fundamente de que es necesario la militarización sí 47% bueno los impulsores de la campaña a vivir sin miedo justamente toman todos estos temores que hay en la población y que se difunden por los grandes medios de comunicación hay una situación de crónica roja todo el tiempo donde si bien es cierto es real digamos de que en los barrios se sufre la inseguridad hay todo el tiempo digamos una agitación por parte de los grandes medios que plantean que no se puede vivir así de que no de que de que toda la gente tiene miedo de que están encerrados en sus casas de que los delincuentes están libres hay una estigmatización de la de la pobreza del pobre incluso en esta cuestión del miedo que 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 propagan hay una cuestión que muchas veces las discutíamos en los talleres de por qué una persona puede sentir miedo si no es o sea si si en la sociedad en la que vive hubiera otra contención social hubiera este lazos sociales un tejido de solidaridad etcétera la persona no tendría yo veo muy relacionado esta cuestión del miedo una cuestión más del del individuo del individualismo y del medio de comunicación y de los grandes partidos y los políticos diciendo todo el tiempo cuidado porque está el delincuente en la esquina la cuestión del narcotráfico también es es un tema que lo utilizan mucho en el actual gobierno del frente amplio con la excusa de la guerra contra el narcotráfico se votó de que los militares ya patrullen 20 kilómetros adentro de de fronteras y realmente el narcotráfico sigue funcionando igual las redes de trata siguen funcionando igual porque muchas veces hasta las fuerzas de seguridad son parte de la organización entonces se crea un clima de miedo un clima reaccionario un clima de estigmatización de la pobreza incluso también un clima de estigmatización de la protesta porque en el medio de que se piden todas estas garantías de seguridad ocurren represiones arbitrariedades contra contra activistas justamente por ejemplo los activistas que se manifiestan contra el contra el extractivismo entonces se crea un clima securitario que que favorece también a una industria que es una industria que se mueve por el por el miedo y que nosotros creíamos importante poder este dar un combate ideológico desde el debate y desde los argumentos para poder digamos frenar cuáles son las actividades que van a estar llevando adelante durante este transcurso de tiempo bien nosotros nos estuvimos organizando con un conjunto de colectivos que se llaman colectivos contra la reforma que realizamos todas estas actividades en todo este lapso desembarcos en los barrios actividades culturales tengo entendido que el mes que viene se está organizando una una gran actividad cultural central de cierre ya de de año este y para festejar que no salió la reforma y la idea es poder seguir de aquí a al al próximo tiempo seguir este haciendo actividades talleres en en distintos lugares y planteando nuestras posturas contra la militarización de de la seguridad pública y contra esto contra este clima de securitario que se que se crea y contra la extracción de los recursos que están teniendo como por ejemplo con el caso de las papeleras y demás exactamente sí lo que tiene que ver con las papeleras bueno hay una coordinadora que es la coordinadora no a UPM que también es es una coordinadora que está integrada por distintos colectivos sociales políticos de derechos humanos vecinos etcétera que no solamente se manifiestan contra UPM sino que se manifiestan contra el tren de UPM que es un gran negocio donde el estado pone 3 mil millones de dólares al servicio de construirle el tren a una multinacional que es UPM que va a tener un uso exclusivo sobre ese tren ese tren va a pasar sobre pueblos enteros los va a dividir a la mitad este va a pasar un tren cada cada 20 minutos con las vibraciones que eso implica por pueblos que no están acostumbrados en lo más mínimo el estado crea una zona franca libre de impuestos en el en el puerto el estado votó la ley antipiquetes para que ninguna organización sindical ni social pueda cortar una ruta que entorpezca la libre circulación de mercancías de UPM entonces son varias las ventajas que el estado dio y son tantas las políticas que el estado tuvo a favor de esta instalación de la multinacional que ha tocado los intereses de muchos sectores porque por ejemplo en el caso del tren de UPM se está utilizando la ley de participación público-privada es decir los trabajadores del tren que ingresan ahora ingresan bajo el derecho privado hay una privatización del servicio de ferrocarril en lo que tiene que ver con la enseñanza pública hay un intento de entrometimiento por parte de la empresa UPM y de violación de la laicidad sobre los planes de estudio y de hecho realizan propaganda de lo bueno que es UPM en las escuelas secundarias de los pueblos cercanos a la planta que se está construyendo ahí están los sectores de los vecinos que se están manifestando contra el tren que viven en los poblados por los cuales atraviesa el tren hay un montón de vecinos y de sectores sociales que están siendo perjudicados con este proyecto que es un proyecto que el Frente Amplio intenta mostrarlo como la inversión más importante de un privado en la historia pero en realidad es la inversión pública más importante al servicio de un privado de toda la historia entonces aquí hay un fuerte movimiento en Montevideo en el interior y el viernes pasado como conté fue la última marcha de este año pero se prevé que se hagan nuevas actividades y se lleve adelante esta campaña contra la instalación de la papelera y mientras el estado está apoyando estas multinacionales es el mismo estado el que está estigmatizando a toda la gente que ve estas protestas exactamente si mira este año en marzo mientras el estado estaba en una gala en el teatro solís agasajando a Angela Davis la activista afro norteamericana justamente contra la represión policial afuera terminaba una marcha por el agua en defensa del del agua y cuando se estaba desconcentrando los policías pararon y este tiraron al suelo les pegaron maltrataron maltrataron a una abogada de 70 años los llevaron presos y al otro día el ministerio del interior reivindicó todo lo sucedido este culpó a los manifestantes cuando en realidad habían videos mostrando que los manifestantes no habían hecho nada después hubieron otras marchas donde también este han mandado a sectores de la fuerza pública de la policía a provocar para desatar desmanes que pudieran justificar una represión el 5 de septiembre en la marcha contra la injerencia de UPM en la enseñanza pública fue detenido un compañero de la izquierda diario que estaba fotografiando y filmando todo lo sucedido en un operativo policial que fue completamente desmedido en su en su violencia y que tuvo no solamente la detención de nuestro compañero sino la detención de 5 personas más entonces es un estado que mientras realiza todas estas exenciones impositivas y todos estos beneficios para las multinacionales en especial para esta multinacional realiza toda una tarea de persecución y estigmatización de las activistas que se oponen exactamente bueno Damien se nos está acabando el tiempo te agradezco muchísimo por este contacto telefónico seguramente retomaremos para el 24 de noviembre según como sean los resultados de las elecciones en Uruguay bueno muchas gracias a ti y nos estamos oyendo después del 24 seguramente muchísimas gracias estuvimos en comunicación con Damián Recova Varela periodista uruguayo quien escribe para la izquierda diario hablando acerca de la situación de Uruguay en cuanto a las marchas de la semana pasada en contra de la reforma de la militarización de las calles de Uruguay y también acerca de los resultados de las elecciones porque Uruguay también estuvo celebrando sus elecciones este 27 de octubre no alcanzaron los números así que Irán Adalotash 19 horas 46 minutos en todo el territorio nacional quédate con nosotros hasta la hora 22